Con estos galardones, la Comunidad de Madrid reconoce la labor que realizan las empresas e instituciones madrileñas que destacan por buscar la excelencia y por intentar ser cada día mejores, más competitivos y por supuesto más eficaces. Este año reciben el premio ocho empresas e instituciones de diversos sectores. El espíritu emprendedor y la puesta en marcha de nuevos proyectos es lo que hace que nuestra sociedad prospere y que supere las dificultades. Hace un año Madrid, después de muchos meses de crisis, consiguió salir de la recesión económica, siendo la primera administración de España en crecer. Mientras España está creciendo al 0,5% del PIB, Madrid ya lo hace por encima del 1% y la previsión es que cerremos el año por encima del 1,7% y doblar el año próximo ese porcentaje de crecimiento. Todo esto nos está llevando a generar oportunidades para todos y nos está ayudando a conseguir que Madrid sea cada vez mejor. Desde el gobierno de la comunidad queremos cada día trabajar para conseguir que ese Madrid excelente llegue a todos.